Estamos acá en Misiones de Inseña con la presencia de Natizal. Tenemos el honor de tenerla en la provincia en este momento por segunda vez para su capacitación de indumentaria. Tuvimos la oportunidad de invitar emprendedores y personas que vienen al espacio de Coworking Textile para poder visibilizarlos. Estamos felices de que ella dimensione el crecimiento y que sea partícipe también de visualizar el crecimiento que está generando tanto a Posadas como a la provincia. Agradezco mucho la oportunidad de venir, de que den un espacio, de que profesionales nos enseñen, de que vengan gente importante como Natizal, a que nos den charlas. Nada, toda esta oportunidad es muy buena, que no hay en cualquier lado. Estamos súper felices con la visita de Nati porque todo va creciendo de manera exponencial acá adentro y estoy muy contenta con el Coworking. Desarrollamos un montón de cosas acá adentro. Todo es parte de un proceso de crecimiento que estamos muy felices de ser parte. Estamos acá en el medio, en Iniciones Diseña, para conocer a Natizal y conocer también de paso el Fashion Lab, que es genial. Trabajamos un poco en cuero, en otro tipo de tela y bueno, acá estamos creciendo y conociendo otros diseñadores y otros emprendedores y enriqueciendo un poco los conocimientos. Evidentemente vamos por el camino correcto, agradecerle su visita, sus consejos y haber estado en nuestro lugar. Bueno, ya soy como habitué de Misiones. Me encanta estar acá. Vine a dar un curso de moda y motivación personal. Me encanta la movida que se arma acá de moda y vine a recorrer acá. A mí me parece algo extraordinario. No me esperaba algo tan profesional y que le den tanta, tanta importancia a cada uno de los sectores que están acá adentro. Y de verdad que cada una de las máquinas y cada una de las oportunidades que se brindan acá adentro me parece muy, muy bueno. Me llamaba mucho la atención que me estaban contando la cantidad de diseñadores locales que hay y creo que una de las cosas que está buena y que es muy importante es la oportunidad que se haga en serio de que al ser gratuito tenés la posibilidad y que depende de vos poder crecer en tu rubro, ¿no? Porque desde cualquier tipo de máquina, cualquier tipo de espacio, de maquillador, fotógrafo, no solamente de diseñador. Y me parece que es como muy abarcativo. Agradecer estar acá. La verdad que me parece muy lindo esto. No me esperaba, lo vuelvo a repetir porque realmente me parece un espacio muy importante y no conozco ningún otro espacio que brinde todos estos recursos que son muy ricos para nuestro país y para darle la posibilidad a muchos diseñadores que tal vez no tienen los recursos económicos o físicos, me refiero a lugares, acá tenés tu espacio en donde vos podés crear cosas muy grandes porque también está el desarrollo de muy buenas máquinas y muy buena tecnología y que me parece que hoy en día no es poca cosa. ¡Gracias!